Bueno, queremos saber, Leo, primeramente, cómo está, cómo lo encuentras, si va a jugar mañana, si va a arrancar... Está bien, pero igual vamos a ver ahí el final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. ¿Entrenó hoy? Ayer entrenó. Tata, te hago una pregunta, buenos días. Se habla mucho sobre el arquero de River Armani con su incorporación al Infer. ¿Puedes decirnos algo? ¿Sabés algo en el asunto? No, no puedo hablar, no estoy enterado. Tata, te consulto, Gianluco Dazzo desde Reconquista a Santa Fe, te consulto acerca de la dosificación de Messi. ¿Cómo lo van a llevar acá en Inter Miami? Porque venimos que el equipo ya está cerca de avanzar, de meterse en la lucha verdadera para ingresar a playoff. ¿Cómo lo piensa llevar usted, luego de que, por ejemplo, en Argentina no jugó contra Bolivia, no? Bueno, obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos importantes en corto plazo. Pero nuestra idea no es lesionar ni a León ni a ningún otro jugador. Así que iremos hablando en el día a día y vamos viendo cómo se sienten ellos para saber qué jugador está disponible en cada uno de los partidos. ¿Fue cansancio o lesión lo que tiene? No, no tiene ninguna lesión. Una pregunta, ¿está para 90 minutos? ¿O lo desplosificarías ingresando en el segundo tiempo? Bueno, primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no. Y después, y veríamos, analizaríamos también un poco, no solamente este partido, sino todo lo que tenemos por delante en los próximos días. ¿Cómo lo contraste ahí? Bien, bien, está bien, sí, sí, sí. ¿Para la selección jugó al ánimo? Sí, bueno, además la selección estuvo bien, hizo seis puntos, jugó muy bien, así que sí, allá está todo en orden. ¿Don Gerardo Lleado Gómez nos puede dar una colita? Diego está con un... Primero está terminando de hacer sus trámites de visa. Si no recuerdo mal, y hoy le entregan el pasaporte, esta noche estaría viajando. Está con un problemita físico, por eso no viajó a Venezuela con su selección. Pero estimo que es algo que, en transcurrir de la semana próxima, ya estaría entrenando con normalidad. No sé si estaría para el partido con Toronto, pero es probable que para el fin de semana siguiente sí. ¿Y Jimonta? Le puede faltar alrededor de una semana. ¿Pero qué le pasó? Porque jugó el partido contra Cincinnati y después... Tuvo COVID y tuvo un problemita físico. Trata, preguntarle por el resto de los convocados a selección, el caso de Cremacchi, el caso de Taylor... Todos en condiciones. ¿Los fuertaban a viajar todos? Sí, sí, sí. Robert ayer entrenó, Benja también. Los que no entrenaron fueron, bueno, aparte de Leo, Sergi, Cristóbal y Josep, que fueron los que más tarde llegaron. Usted va a ir mucho a Atlanta, ¿no? Y para usted va a ser un partido también especial, ir ahí, estar ahí, ya fue con la selección, pero bueno. No he explicado, pero ahora va con Inter. ¿Vas a plantear el mismo esquema? ¿Tenés pensado hacer alguna variante? ¿Cuáles son tus preocupaciones o tus ocupaciones acerca del rival? Bueno, lo primero es que el rival juega muy bien al fútbol y está, desde mi punto de vista, en un buen momento y con llegada de refuerzos que están rindiendo muy bien. Y después, independientemente del esquema que podamos utilizar para el partido, no encuentro razones para modificar, por lo menos, la forma de encarar el partido. Producido Martínez, hemos recibido la buena noticia, la incorporación del jugador Morales de 10 años al equipo. La gran noticia. ¿Cuál es su visión de los jugadores jóvenes dentro del plan que tiene usted de largo plazo? Bueno, justamente preparar jugadores jóvenes que sean los primeros refuerzos que tengan que tener el primer equipo. Creo que ese es el trabajo fundamental de las academias. Santi es un muy buen proyecto, así que estamos muy contentos con el contrato que le han hecho y con sus posibilidades futuras. Data, quiero aclarar dos cosas. Una, ¿Leo entrenó ayer o no entrenó? Entrenó. Entrenó. ¿Y dijiste que hay chance que no va a viajar o crees que va a viajar? Cualquiera de las chances son que viaje, que no viaje, que juegue, que vaya al banco. Bueno, todo eso lo definiremos después del entrenamiento. Data, ¿para la próxima final ya tenés el equipo titular? ¿Para el 27? Sí. No, no. Todavía no. Data, ¿qué tipo de partidos, qué tipo de ambiente esperas tú regresando a Atlanta por primera vez con... Oye, quizás con México regresaste, pero esta vez contra Atlanta, el equipo donde tuviste tantos logros con Joseph... No, no me imagino. Primero de jugar en el Mercedes Benz, que es un estadio maravilloso, ya te puede tener de buen estado de ánimo. Y después con la gente de Atlanta, maravillosa también, espero disfrutar el partido de mañana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en definitiva creo que es algo que en algún momento iba a empezar a suceder, pero sobre todo que él iba a empezar a asimilar las necesidades. Sobre todo cuando tiene temporadas como estas con una gran cantidad de partidos. El tiempo pasa y evidentemente jugar cada partido, los 90 minutos, cada 3 o 4 días, se torna, con viaje en el medio, se torna muy difícil. Así que es algo lógico que él haya dicho lo que dijo. Me adelanto un poco. En la línea de los jugadores jóvenes, me gustaría consultarle un poquito sobre el caso de Benja y David, que tuvieron una oportunidad muy buena a nivel de tradiciones nacionales. ¿Cómo continuar ese progreso de parte de usted, doctor? Bueno, nosotros tenemos un compromiso, obviamente con el club y con los chicos y lo asumimos en cada entrenamiento. Para mí, cada entrenamiento es una oportunidad de progreso para los chicos. No solamente por el tipo de entrenamiento, sino por los jugadores con los quienes ellos entrenan. Y también las oportunidades que van teniendo jugando en el primer equipo, ya sea de titular, entrando de recambio. Benja bastante más que David, pero los dos han tenido muchas oportunidades en todo este tiempo. Y hablo del tiempo donde ya el equipo estaba mucho más completo, digamos. Entonces, para nosotros, esto recién empieza. Para ellos, esto recién empieza. Y no es motivo de quedarse cómodo, sino es motivo de seguir trabajando y seguir evolucionando. Tata, lo que todos queremos saber. ¿Te dijo algo Leo si juega Copa América y Mundial 2026? ¿Te mencionó algo? No, no. Todavía falta, vamos. No sé lo del 27 que me preguntaste recién. Mucho menos la Copa América. Tata, quería preguntarte sobre Joseph y Leo. Los dos están, Leo está jugando muy bien Campana, el otro Leo. Y Joseph que tiene historia ahí y todo en Atlanta. ¿Cómo tú haces esa decisión? Nosotros lo que tenemos es la suerte de tener dos centros delanteros muy buenos. Y el entrenador lo que tiene es la fortuna de tenerlo. Y la mala fortuna de tener que tomar una decisión acerca de quién juega y quién no juega. Y lo seguiremos manejando de la misma manera. ¿Pero cuánto valor es el juego colectivo en el TN9? Porque obviamente sí. Para la forma de jugar nuestra, mucho. Y los dos tienen muchas capacidades para participar del juego colectivo. Precisamente hablando de la forma de jugar, en el ataque casi que es una garantía los goles. Pero en defensa también nos han marcado varios goles. ¿Vas a jugar con cinco en Atlanta? ¿Vas a jugar con cuatro? Bueno, es una posibilidad. Pero, como te dije, no es que lo tenga que entrenar. Ya sabemos cómo vamos a jugar mañana. Pero no digo más nada. Gracias, Tata. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.